El gobierno capitalino remitió al corralón durante el fin de semana a 41 vehículos de Uber y otras empresas que operan con aplicaciones para teléfonos inteligentes. Esto luego de que la Secretaría de Movilidad, SEMOVI, solicitó al Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, aplicar operativos contra este tipo de servicios en el marco de la violación de la regulación capitalina por la modalidad de cobro en efectivo. El INVEA indicó que durante los operativos se realizaron unas 200 inspecciones en las inmediaciones de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el Corredor Roma Condesa. El Instituto informó que remitió a las unidades a los corralones velódromo e imán por no exhibir documentos para operar como licencia, póliza de seguro de cobertura amplia que ampara a los pasajeros en caso de siniestro. Además, por realizar base en lugar prohibido o incluso ser piratas, agregó. El INVEA indicó que ninguna remisión no fueron específicamente por realizar cobros en efectivo. La autoridad indicó que operar de esa manera pone en riesgo a los pasajeros al no asegurar el mínimo de garantías para el traslado. El viernes pasado la SEMOVI solicitó al INVEA aplicar operativos contra unidades de empresas como Uber. Ello en respuesta a que el jueves, la empresa Uber anunció que sus viajes podrían ser pagados con dinero en efectivo, como parte de una estrategia para transformar el panorama de movilidad en la capital. SEMOVI indicó que la modalidad de pago en efectivo está prohibida en la regulación emitida en 2015. SEMOVI SEMOVI SEMOVI